Nosotros vamos para el altar mayor que yo tengo aquí en Medellín. ¿Ustedes te escucharon? Digo yo, ¿para el altar mayor? ¿Cómo así? Y me dijo, yo te puse veneno a ti en el jugo. Y le di vuelta a ver cuándo te morías. Yo sabía que tú venías para acá porque los demonios me lo dijeron. Levanta la mano y adora. Y le dije yo, hoy, ¿por qué no me mataste de un tiro mejor? Y él dijo, yo voy a inventar si no te mató el trepasito. No te va a matar un tiro, gloria a Dios. El que te llamó no le han cortado el brazo. ¿Oíste? El Señor te ama y te mece en tus brazos como un niño. Y hay gente que se ha muerto, que tenían rencores contigo y no te pidieron perdón. Hay un llamado sobrenatural. Y todavía usted no ha visto las cosas que Dios quiere hacer en usted. ¿Usted está escuchando? ¿Cuántos son los que no son cristianos? ¿Un solo? ¿Usted me ve la mano? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Mi alma te adora, Jesús. ¿Dónde están las escondidas? Venga, que hay una silla vacía esperando usted. Ponla al ladito, venga, júntense tú aquí adelante. Lo que pasa es que voy a enseñar una foto de un cadáver cuando yo estaba muerto. Y si usted está lejos no la va a ver, necesito que usted vea eso. Siéntese cerca, venga. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Dígale al compañero que está a su lado, quita el oído del dembow de allí y ponte en la campaña. Dígale así. Sí, porque esa bocina así, créeme, si no la apaga, se la va a quemar, Jehová. Y yo no quiero que se la queme, pero de momento voy a declarar una palabra junto con ustedes, porque el pueblo le dio un problema para la tiniebla. Hermano, ¿ustedes sabían? Nosotros somos peligrosos, más que mil ejércitos armados. ¡Eluya! La gente no sabe con lo que se está metiendo cuando usted anda con Jesucristo. ¿Escuche bien? Yo no sé si tú andas sin cerco. Yo ando con mil setecientos setenta y tres ángeles del cielo, me dijo Jehová. Este, esto aquí está cercao. Yo te voy a hablar a ti de cosas espirituales. Los ángeles que andan conmigo y los tuyos están en los platos. Aquí hay un cerco que Satanás quisiera romper para matar a todo el que está aquí adentro. ¿Me cuesta un tonito más en esa bocina? ¿Escuche bien? Oiga lo que acontece. Si usted tiene Biblia, agárrela conmigo que voy a hablarle un ching de David. Son unos cuantos minutos. Yo sé que usted se va de aquí a las diez, ¿amén? Son las nueve y diez. Hay gente como que vive lejos. Levanta la mano al que vive lejos. No se vayan, que viva lejos. ¿Anda montado? No se vayan sin esa bendición. Hoy el pueblo está reunido delante de su presencia. ¿Tiene su Biblia en mano ya, verdad? Vamos a ver un minuto. Padre, te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, Dios de gloria, que si no me usas, reciba la gloria y si me usas, también. Yo sé que ya se clamó por el mensaje y si hay algún altar, derríbalo. Así de sencillo. En el nombre de Jesús, liberta a la prostituta leviana. El que lee la palma, la taza, la lengua, los ojos. En el nombre de Jesús. El único que puede moverse en este territorio se llama Jehová Dios. Padre, quita toda mente perversa. Espíritu Santo, reprenda todo espíritu de suicidio. Aquí hay gente que se ha querido quitar la vida. Señor, reprenda al diablo y a sus demonios. Y alma, adora a Jesús, que la presencia sea que cubre este territorio. Amén. Santo es el Señor. Agarre su Biblia y métase al libro de Primera de Samuel a la altura del capítulo 27, 17. Gloria al Señor. Versículo 32. Amén. Primera de Samuel 17, 32. Que no sepa buscarlo, ayude a su hermano. Le voy a dar un minuto, o si no arranco. Santo. Vaya adorando al Señor. Es lo que va buscando. Mi alma te adora, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay gente que no lo ha encontrado. Yo voy a leer. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo es el Señor. Oiga qué dice aquí. Y dijo David a Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Digo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Dice porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león. Oiga qué dice. Cuando venía un león o un oso. Y tomaba alguno de sus corderos de la manada. Salía yo tras él. Y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada. Y lo hería. Y lo mataba. Y lo mataba. ¿Usted entendió esa lectura? Voy a salir aquí. Fue ese león. Fue ese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cierre su Biblia. Levanta su mano para arriba. De gracias al Señor. Padre te doy gloria. Te doy gracias Señor. Padre Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la gloria. Dele aplauso con vida al Señor. Siéntese por ahí. Santo es el Señor. Señor ese aplauso llegó al trono de la gracia. Aquí hay gente llorando. Pero no han podido descarriarse. Aquí hay gente sufriendo. Y no han podido soltar la toalla. Aquí hay gente cabizbajo. Haciéndole guerra. Todo el mundazo. Todo el mundo está en contra de ello. Y no han podido apiarse a la arena. Porque Dios soldó esa casa encima de la roca. Todo el que está aquí. Que está débil. Hay un letrero en tu frente que dice. Prohibido descarriarse. ¿Usted sabía? Tú el que te ve lo va a declarar. En realidad. No fuiste llamado para ser impío. Sino cristiano. Sino hijo de Dios. A su nombre. Dígale a su compañero. Prohibido descarriarse. Y perdón por esa molestia. A su nombre. Sí. Porque el ataque de Satanás. Él no es. Que tú te mueras. Y que directamente siendo cristiano. Satanás ataca al hijo de Dios. Para que se vaya al mundo. Y afuera. Matarlo. Y para que se pueda perder. Pero es tan. 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 Cabezón. Que. Yo creo que él tiene que saber. Cuáles son los que se van a salvar. Porque a lo suyo Dios predestinó a su nombre. ¿Usted sabía que hay un sello en la frente. De todo lo que Dios predestinó. El Espíritu Santo selló para salvación a sus hijos. ¿Usted sabía que Satanás ve un sello en los hijos? ¿Alaba? Si a Satanás se guerra contra ti es de balde. ¿Por qué conoce que a lo que él predestinó no van a caer en aquel lugar? Los que van al infierno fueron aquellos que fueron desde la eternidad predestinados. Hay gente que se equivoca en los mensajes. Si creen que un cristiano descuidando su salvación. Que se yo qué. Escuche bien. El cristiano que descuidó su salvación. Si está sellado para salvación. Y salió para afuera. Le vamos a echar de un brazo. Si sacó un pie. Le vamos a echar de un pie. Le va a dar una. Un corrientazo. Va a caer entre tres transformadores. Pero va a venir. Y otro agarrándole el micrófono. Va al barazo. Cuando tú podías agarrarlo con tu mano. Porque es que lo que te estoy diciendo. Que hay una amenaza. El que se va. El que se va. Tiene una amenaza de parte de Dios. Usted no ve que hay gente que se descarría. Y como que no le luce. Ahí mismo pim pam. Acotado. Hay gente que se va y Dios le da el chance. Y es como una advertencia. Porque no es que hace asesión de personas. Que hay gente que Dios no le quiere partir la cabeza. Pero cuando Dios lo pone en la pared. Entre la espada y la pared. Que le dice yo soy Jehová. El más guapo y más teo. Y más cabezón. Y más obediente. Mira al cielo y llama a Jehová. Jehová, sálvame. Después que está muriéndose. Abajo de una goma. De una melliza. De un camión. Yo no sé si tú entiendes. Por eso es que te estoy diciendo. Prohibido descarriarse. Todo aquel que Dios llamó. Entienda que usted no puede hacer lo que usted quiera. Le dejaron un libre albedrío. Pero tú no ves que hay gente que Satanás lo tiene que ni ora. Y lo que no lo deja ahí es el llamado. Ay, santo. Si tú te vas se van a derrumbar mucha gente. Si tú tiras la toalla a mucha gente. Que se edificaba contigo. Se van a morir. Se van a ir detrás de ti. Si tú te vas. Por eso es que hay gente que Dios lo corta. Y le dice. Oh Dios mío. Pero ven acá. Usted dice. Pero él era cristiano. Era un siervo de Dios. ¿Por qué lo mataste? Usted no sabe todas las cosas que él hacía. Lo que pasa es que usted veía una imagen. Pero Dios veía otra. Porque él es que escudriña los corazones a su nombre. Todo aquel que esté viviendo doble vida. Mi consejo es. Intereses. Ah, que yo tengo una guerra. Que yo caigo aquí. Que caigo allí. Que caigo allá. En una caída de esas te va a quedar y te va a perder. Es necesario que tú entiendas que pelees tu batalla. Pero no es mirando tus derrotas. Tú tienes que pelear tu batalla mirando tu victoria. Yo no sé si tú entiendes. Es que tú te pongas de rodillas y le digas a la carne. Te equivocaste. Porque hay gente mochándole la cabeza a maestres en lo oculto. Danzando. Ah, puñale una maestres. Y el predicador lengua larga diciendo. Déjalo que decapito al diablo. ¿Quién dijo que usted va a decapitar a ningún demonio? Si lo bíblico es que usted tiene que resistir al diablo. Y de vosotros irás. O sea, usted no tiene que cortar cabeza a nadie. Entonces hay una cosa antibíblica. Que tú ves a la sierva danzando con la faldota. Y fue. Y muy bonita se ve. La danza. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo quiero es que tú danza en contra de tu carne. ¿Tú entiendes? Yo quiero que las siervas que entiendan. Que quieren entrar al cielo. Al primero que tienen que mocharle la cabeza. No a ninguna maestresa. Ahí a su carne. Porque ahí es que está el problema. ¿Alaba? Usted no ve que David venció gigantes del tamaño de un palo de luz. Vino un gigante del tamaño de él. Y lo venció a él. Su misma carne. Se volvió un brechero. Un mentiroso. Se hizo el loco. Mató con la espada de los monitas al cielo. ¿Usted sabe? ¿Usted le ha estado leído eso? Un brechador. Ve a besa. Ve, besa, ve. Ve y besa. Como dicen por ahí. La mujer ajena. Y llamó a uno. Esa mujer. Échamela para acá. Ese era David. Entonces un día yo me metí en un cuarto. Mi esposa sabe eso. Vuelve un pleito ahí. Y él me decía. Muchacho. ¿Qué es lo que tú tienes? Y yo peleando con Dios. Oye. Y le decía. No. Yo quiero que usted me explique a mí. Porque usted decía que David era más importante. Era conforme a su corazón. Y era mejor que yo. Me lo dijo. Y me fui en lágrimas. Me dijo el Señor. David era mejor que tú. Yo sabiendo los pecadores que era David. Me volví un disparate en el cuarto. Y yo le dije. Explícame hoy aquí. Porque usted dice que David ese pecador es impío. Era conforme a su corazón. A pesar de que tenía una mujer que embarazó ajena. Mató a su mejor. El soldado. Se hizo el loco. Un grupo de cosas. Un grupo de vagabundería. Barón. Y le dije yo al Señor. Porque usted dice. En medio del pecado de David. Que él era conforme a su corazón. ¿Por qué? Y hasta que el Señor no me respondió. Yo no dejé el pleito. Mi esposa no me decía. Pero dime muchacho. ¿Y qué es lo que tú tienes? Y yo goceando. Dígame hoy. O de aquí no salgo. Me mata usted aquí. O algo hace. ¿Usted sabe lo que hizo Jehová? El Señor me dijo. Tú no eres valiente por hablarme de esa manera. Tú lo que eres un freco. Así como te lo oye. Y me dijo. A ti te llene la vida. Había un pleito. Entre él y yo. Campar. Que yo dije. Mátame aquí. O explícame. ¿Por qué usted dijo que David es mejor que yo? Si yo estoy dejando el pellejo aquí. ¿Usted sabe lo que él me dijo? Me dijo. Porque los hombres nada más saben verlo de afuera. Mediante David era un pecador. Yo veía de la basura el diamante que yo iba a sacar. Levanta la mano y adora. Por eso que hay gente que se turba. Cuando viene un predicador que Dios usa. Y le ministra en la iglesia a un siervo que está torcido. Muchachos. Dios te saca a las naciones. Tú eres el niño mimado de Dios. Y diría a nosotros. Pero ese es un pecador. Ese predicador no es de Dios. Lo que pasa es que tú no sabes cómo Dios ve. Ahí Dios va a sacar un diamante. Que tú no estás viendo. Jalaba. Estás muy acostumbrado a verlo de afuera. Y el Señor enseñó. Me enseñó a mí ese día. Y me dijo. De ahora en adelante no quiero que veas lo de afuera. Quiero que veas lo de adentro. Y me dijo. ¿No has visto unas cucarachas? Digo yo. Sí, señor. Me dijo. Brilla de limpia y sale de una letrina. Ese es el Dios que yo le sigo. Así es que le habla. ¿Usted sabía? Y por la fresquedad y la frescura mía. Me llamó letrina y me insultó. Y me dijo. La próxima vez que tú me hables de esa manera. Te voy a partir un hueso del cuerpo. Pregúntale a mi esposa. Lo que a mí me pasó. Tengo ese hombro lesionado. Levanta la mano y adora. Me quité el yeso antes de tiempo. Me estoy soñando que viene un blanquito caminando. Un día que me metí en un monte. Y le hablé a Dios de nuevo así. Y le dije a Jehová. ¿Cuánto puto me va a sacar del bendito desierto ese? Cogí más de mí. Tanta malicia yo. Lloviendo. Cogiendo aguaceros. Y ando a predicar motores en aguaceros. Y los impíos con gispetes y con muranos. Y yo sirviéndote a ti. Levanta la mano y adora. Yo vi un hombre vestido de blanco que se acercó al sueño. Y cuando hizo así me tocó el lombo. Cuando me toque el hombro. Que yo me abro los ojos y me espanto. Siento un dolor insoportable en el brazo. Y cuando fui allí la clavícula partida. Cuando estoy en el hospital. El hombre me dijo. ¿Y quién fue que te dio ese yaguazo? Ahí ese hueso está partido. Cuando yo estoy viendo las placas. Le dije yo. Santo Dios. Fue Jehová que me lo hizo. Cuando yo le dije así. Él me dijo Jehová. ¿Y quién dijo que fue Jehová? Yo me dije. Le dije mire. Si hubiera sido directamente. Oye lo que él me dijo. Si hubiese sido Jehová directamente. Ante su presencia a los montes huyen. Yo soy de Cagia. Pero yo eso es lo que te digo. Si hubiera sido Jehová. Tú no estuvieras vivo. Le digo yo. Pues si tú estás corriendo. Sabiendo tanta verdad. Convierte. Y dijo si. Yo estaba esperando que me digan algo. Y levantó la mano y se convirtió. Oye que cosa más rara. O sea que en medio de que me partió el hueso. Me llevó con un propósito. De rescate a ese hombre. La cosa de Dios. Honrar el mano. Partiéndote la cabeza. Te lleva a tu destino. Levanta la mano. Enseñarte victoria a su nombre. Oye las escrituras. Que yo le voy a testificar. David estaba allí. Cuando ese hombre vio todos esos logros que tuvo. El hombre se llenó de un ego. Y de una altivez. Y una cosa que no podía ni con él mismo. Y se paseó por su palacio. David vio todas las cosas que él había logrado. Este hombre. Fue ungido por un profeta. Como rey sobre aquel lugar. Tenía mujeres. El hombre tenía riqueza. Y tuvo que venir uno que nadie lo conocía. Usted sabe. Nadie casi habla de ese profeta que vino a hablarle a David. Nadie habla de él. Cuando se le acerca. Al que tenía aire de grandeza. Le dijo. Recuérdate. Quítate esa capa de rey. Que todavía estuviera de apeo de oveja. ¿Usted está escuchando? Cuando le habló así. Porque que oiga que pasa. A veces. Hay gente que cree que por qué. El predicador tiene renombre. Ya es de Dios. Y hay gente chiquitico. Que Dios tiene en la cueva. Que le está hablando de lo vacío. Que están subiendo en los altares. Y que aquellos son ellos. Cobrando por predicar. Poniendo tarifas. Y haciendo falacias. Para cobrar una cuenta en YouTube. Levanta la mano y adora. Lo que pasa es que ahora mismo no hay genuinidad. Se está comercializando la palabra. Yo no estoy en contra de la unción. Estoy en contra del fuego extraño. ¿Usted está escuchando? David vio que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y bajó. Y ahí fue que Dios me hizo concientizar. Que David tenía algo que yo no tenía. Porque yo todavía estaba así. Yo hacía una falta. Y volví a caer en la misma. Y volví a caer en la misma. Y volví a caer en la misma. Pero David cuando faltaba. Se apartaba. Y no volvía a caer en ese bendito. Para no decir la otra palabra fea. En esa ocasión. Cuando Dios vio el caso. Lo mandó a reprender. Y don David comprendió. Lo que pasa es que Dios está esperando. Que el pueblo sea conforme a su corazón también. Hay gente cayendo en la misma malicia. Con su mente cauterizada. De que está mal. Y van de rodillas. Y creen que ya Dios lo perdonó. No. Dios no te ha perdonado. Dios perdona es cuando tú te apartas. ¿Tú te entendiendo? Hay gente que está cogiendo altares. Diciendo. Ya Dios me perdonó. Cogiendo altares. Dios no te ha perdonado nada. Que tú sabes quién es Dios. Si hubiesen dejado a Cristo. Cristo recibió todo. Todo galardón. Toda autoridad. A Dios le dejó todo en la mano a él. Si hubiese sido Dios. Lo sacan. De los altares muertos. ¿Alao? Yo le dije a mi pastora. Pastora. David me identifica mucho. ¿Usted sabe por qué? Porque yo hice muchas diabluras. Pero el Señor me enseñó a apartarme de ellas. ¿Usted está escuchando? Toda la gloria de Jehová. Yo tengo una falta que quiero que el pueblo ore. Que yo a veces predicando siento pique espiritual y carnales. Que me tengo hasta que convertir cuando el Señor por el celo que tengo. Cuando el Señor me habla de... Y cuando yo veo al pueblo como maltrata. Porque están pidiendo gente que Dios lo use. Y cuando Dios lo use entonces lo maltratan. Estoy hablando delante de los amigos. Al que Dios usa no puede tener tantas amistades. Si el evangélico de sonido tiene muchas amistades. Mucha gente que no busca. Ahí hay como una palabra que usted no ha decretado. Falta algún rema que usted no le ha dado a tantas amistades que tiene. Cuando el Señor te llama te enseña a no venderte. ¿Usted está escuchando? Eso hacía David. David caminó conforme a su corazón. Entrando al testimonio me di cuenta de algo. Que David logró algo que David usted no comprende. Que fue el día cuando David logró más grande. Fue cuando mató a Goliat. Ahí fue que empezó la fama a extenderse. Pero él agarró la cabeza del paladín. La agarró cuando se la cortó y la fue a exhibir. Pero ahora cuando venga un cristiano que otro lograba. Viene otro mismo cristiano. No impío. Y le llama y le dice. Que tanta entrevista. Y que tanta cosa. Y que tanta pantalla. Y que tanto afiche. Y que tú quieres que el varón exhibe el perico que se huelía. Las mujeres que buscaban. El varón tiene que exhibir la victoria. Las naciones que Dios le dio. Porque una es usar las redes para uno hacerse de dinero. Y otra es para darle la gloria al Señor. Y uno que dijo usar redes de pecado. Y yo le dije. Si usted peca con las redes son sus problemas. Lo mío no. Porque si todo el mundo tiene el cuello para abajo. O el cocote como dicen en Barahona. Con un teléfono aquí. Y no atienden para adelante para escuchar la palabra. Pues vamos a meter el mensaje por aquí también. Levanta la mano y adora. Hay que llevarle. Hay gente que cree que ya es pecado. Grabar el mensaje en la iglesia. Grave. Grave hasta los goritos. Escuche bien. Hay gente que están a punto de suicidarse ahí afuera. Y cuando ven un mensaje se devuelven. Y dicen. Guau. Yo quiero ser así. Apláudale con vida ese Dios. Apláudale. Coge una cámara. Hable con alguien. Orenle a Dios. Para que manden una cámara que grabe con resolución. Y eso oculto pentecostales de unción. Grábelo. Que en una ocasión yo me iba a quitar la vida. Y me frené porque vi un video. De uno que está colsillo. Bueno. Me voy a reservar el nombre. Pero yo ese día vi que Dios lo usó. Y cuando yo vi eso. Yo dije. No. Yo no me voy a guindar. Yo voy a esperar que el Señor trate conmigo. ¿Usted está escuchando? Y me detuve ahí. Un tal Jonathan Piña. Que ahora dice. Que no se puede. Dice más. Y que uno se hace un tapajito. Eso no es nada. Alaba. Se han vuelto rabinos mesiánicos sabios. Y que se han apartado hermano. De la verdad. No deje que su iglesia se contamine. Cuando usted ve un miembro levantándose. Dice que se comió la Torá. Ya por eso le está faltando el respeto a sus pastores. Y un fresco. Si ese fresco se va. Es que no ama a Dios. Él va a saltar. Como un charco. Como un maco. De charco en charco. El que se va. Es porque no ama a Dios. Por eso me hablaba a Dios. Y me dijo. Dile a los pastores. Que preparen su corazón. Que ya la gente está llorando. Como una magdalena. Por lo que el que se va. Es porque no los ama. Hay gente que Dios lo va a revestir. Hay gente que. Hay pastores que están llorando hermano. Porque no hay una cosa más grande. Cuando un miembro. Yo siento esto de parte de Dios. Parece que hay gente que está padeciendo. Mire. El llamado que más sufre. No es ni el profeta. Ni el evangelista hermano. El que más sufre. Es el pastor. El pastor. Cuando le entregan la iglesia. Guerrera. Mire. No tienen miembro. Y tienen que estar de rodillas. Él predica. Él se despide. Él ora. Y al otro día. Tiene que abrir la iglesia. Señores. No dejen de abrir sus iglesias. No la dejen de abrir. Y que si Dios. Te puso allí. Dios. Ha de añadir. Los que han de ser salvos. Hay un llamado. De parte de Dios. El que quiere entrar. Es que cuando Cristo venga. Todo el mundo va a querer ser cristiano. Y no saben que el mundo está boca abajo. Yo voy a salir. Se lo voy a cerrar con esto. David estaba frente a Saúl. Y dijo esta palabra. Yo no puedo con tu armadura. Saúl le dio la armadura. Le dio la espada. Yo siento ese intento de parte de Dios. Cuando le dio la armadura. Le dio la espada. Él no pudo con nada de eso. Era un muchachito de 14 años. En clenque. Mijijiji. Flaquito. Rubio. Usted sabe. Se quitó la tremenda armadura. Porque Saúl era de gran estatura. Como él no pudo. Se fue al campo. Y cuando vio a Goliat. Él dijo una palabra. Él dijo. Tú vienes contra mí. Con espada, lanza y jabalina. Macho. Vengo contra ti. En el nombre de Jehová. Cuando dijo así. Se activó una fuerza del cielo. Que vino y lo acompañó. Y fue tan grande la fortaleza que recibió. Que cuando tumbó a Goliat de una pedra. Cayó. Y dice que. Las escrituras que lo acabó de matar en el suelo. Agarró la espada de Saúl. Pregúntate tú ahora. Si él no pudo con la armadura ni la espada de Saúl. Perdón. ¿Cómo va a ser que pudo levantar la espada de Goliat. Y cortarle la cabeza. Ahí hay un sistema que el hombre tal vez no ha comprendido. Es que si estuviese el hombre enfocado. En que no era autosuficiente. Él clama al que necesitaba. Cuando estaba frente a Saúl. Se hubiese podido poner la armadura. Y hubiese podido con su espada. Pero él entendía que era autosuficiente. Que lo que con él tenía él podía. Pero él entendió. Fíjese que con lo que lo mató. No fue con la onda. Fue con la espada. O sea. Él declaró una palabra. Y dijo esta palabra. Él dijo. Tú vienes contra mí con espada. Lanza y jabalina. Ay, samba. Y él llamó a Jehová. Y Dios dijo. Ah, pues me llamaste. Pues entonces ahora desciendo. Si me hubiese llamado donde Saúl. Hubiese cargado su espada. Usted ve que usted no es autosuficiente. Si David no llama a Jehová. Se lo come Saúl con yuca. Él se lo come Goliath con yuca. Si no llama a Jehová en el campo de batalla. Esa piedra no le iba a hacer nada a ese paladín. Escuchame. Ya con eso. Voy a salir. Los que se están durmiendo en la silla. Dejen de dormirse. Estoy hablando con gente que están aquí. Eso no es amanecer orando. Y te gustan mucho con cojín cómodo. Deja de dormirte ya. Que yo ando predicando y yo necesito tu oración. Oh, gloria a Dios. Yo ando ministrando y yo necesito tu cobertura. Yo necesito que tú estés de pie. Oh, gloria a Jesús. Si tú caes en pecado, yo también me debilito porque tus oraciones me tienen de pie. Sí, porque hay gente egoísta. Si tú no oras por ti, por lo menos oras por mí. Si tú no oras por ti, por lo menos oras por los predicadores. Tú te lo ve ministrando y Satanás detrás de ellos y yo todo el tiempo de pie. Porque yo le dije a Dios, después que tú me sacaste del cartero, no me despegan de la unción ni con un tizón prendido. Levanta la mano. Hay gente que le ha robado el gozo de la salvación. A mí no me lo roba ni el diablo, alaba. Porque yo he visto guerras que son para tirarse del puente y yo le he dicho adiós, papá. Y que lo que pasa es que cuando más quiero tirar la toalla es cuando más me enamoro de ti. Levanta la mano. Hay gente que entiende que cuando se va, se está por rendir. Siempre le ponen como responsabilidad. Siempre llama a una que se quiere suicidar. Siempre viene uno y ven porque eres por mi hijo. Y tú dices, no, yo no puedo soltar de oficio. Porque el que me llamó no me deja. Alaba. Esto no tiene vacaciones a su nombre. Y para entrar al testimonio le voy a decir esto. Me fui a un lugar a predicar donde le llaman Medellín. Y mi esposa me dice a mí, mira, ángel. Ese pastor te armó a ti un brejete porque tú vas a pagar dos vuelos porque va a pagar el mío y el tuyo. Vamos a buscar una ofrenda que me van a enviar para yo pagar el vuelo para ahí. Entonces cuando se iba el maestro, no se dio la ofrenda de ella. Yo dije, pastor, ¿por qué mi esposa no va? Si esa es mi representación, mi carta de representación. Es mi esposa. El pastor me dijo, déle para acá que no hay más dinero. Ahora nosotros aquí le pagamos un hotel para que usted se hospede. Y yo le dije, perdóneme, pastor, pero ustedes son los primeros que malacostumbran los predicadores. Hay predicadores que si no los pedan en un hotel se sienten incómodos y los tiran en una chocita ahí. ¿Alaba? Entonces por ahí viene un pastorado y cuando Dios me lo dé yo voy a ser pastor más, más, más complicado. Así que los evangelistas que van subiendo nos cuenten con que ustedes van a predicar ya fácilmente. ¿Alaba? No, miren, la gloria de Jehová, yo sé lo que estoy diciendo. Si usted no es humilde allá, usted no se va a meter. Porque usted me está viendo aquí hoy, pero después usted me va a ver pastoreando, porque ya Dios habló. Ahora, lo primero que yo hago es decirle, ¿usted es lo que cobra? Sí, pues quédese por ahí mismo. Cuando viene a ver una ofrenda, yo te tenía más que lo que tú iba a establecer. ¿Qué sabes tú? Si Dios me tocó para darte a ti 50 mil dólares. ¿Tú no sabes? Ah, pero están contando con una tarifa de 40 mil. Ponme un hotel predicando caliente y quiero un hotel cinco estrellas para yo hospedarme. Y dime, hay muchos miembros en la iglesia, palbarazo, abusador. Yo soy el pastor y te tiro un zapato de la quinta silla. Porque yo ande pongo el ojo, pongo el zapato, hermano. Escuche bien. Y sabiendo, a sabiendas, soy militar, franco tirador. Ya usted puede saber, así mismo tengo el tino en la mano. Pim, pam, aunque esté lesionado del hombro. Le dije yo adiós una palabra, Jehová. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Y cuando aterrizamos, me recibe uno. Allí en el aeropuerto ponde una pancarta, gloria al Señor. Y escribe, Ángel Castiel, viendo. Y voy buscando entre la pancarta y no veo a nadie. Y cuando veo uno allá, digo, ¿y usted qué viene? Pues cuando viene un gán del tiesto y me agarra la maleta. Y cuando le echa mano, dice él, déjeme revisar. Yo dije, ya te la revisaron. ¿Usted la va a revisar otra vez? Dice él, ¿qué es lo que usted, espía o militar? Digo yo, hermano, mire, ¿qué usted cree que yo soy? Hermano, si un siervo de Jesucristo, sáqueme los guantes de la cara, varón. ¿Y qué guerra es de que yo llegue aquí? Hermano, venga, eso es rutinario. Digo yo, no es rutinario, no es allá atrás. Hay que revisar la maleta aquí afuera. No, ¿qué es eso? Vienen y abren la maleta otra vez delante de todo el mundo. Fifuay, cuando revisan topía y me sacan los pantaloncillos. Y todo, yo digo, míralo allá adelante. Yo me paré y agarré mi maleta y la cerré y le puse un candado. Yo le dije, ya terminó buen fresco. Sí, que hay una pistola que hay que encontrar ahí. No, lo que pasa es que aquí se están metiendo un par de gente que vienen de allá. Yo digo, hay como una batalla ahí en Medellín. ¿Usted sabía? Vaya para que usted vea, que usted va a saber. Hay como una guerra ahí. Hermano, mire, cuando yo llego allá, donde el varón que tiene la pancarta, me dice, a mí me mandaron a buscarse, pero aquí se movió algo. Yo le dije, te mandaron a ti a buscarme. Y dice, sí, el varón que me mandó a buscarse a ti es el pastor Cabrera, que es dominicano y está radicado aquí, su esposa es de Estados Unidos. ¿Usted sabe quién es? Digo, yo sí, el de la cruzada. Usted la vio, dice, sí, vamos a hacer algo. Fíjesele esto. Usted va a hacer una escala en mi casa porque vamos a rodar. Miren, si usted no tiene un vehículo de este lado, una gente que lo mueve, usted pasa al trabajo porque hay como cinco iglesias que lo quieren ver. Según él dijo, y eso es rueda y rueda, Medellín. Esto aquí es grande. Digo yo, fuego. Vamos a hacer una escala en mi casa primero. Y cuando hacemos la escala, el varón me brinda comida, el varón me pasa un jugo. Y cuando me siento, digo yo, varón, ¿y qué le dijo usted que yo quiero comer? Varón, y dice, usted cogió el avión. Digo yo, mire, varón, dice, ¿cuántos días de ayuno usted tiene? Yo le dije, varón, dígame, ¿qué es lo que le pasa? Y tú a esa pregunta, me dice él, mire, varón, yo creo que usted tiene nueve días. Digo yo, sí, varón, ¿quién se lo dijo? Y me dice, él, ¿no te sabe que todo el mundo no te sabe? Digo yo, fuego. ¿Usted lo revelaron? Entonces yo sentado, digo yo, ¿y este hombre? ¿Quién fue que lo mandó? Varón, me trajo un plato de comida, como me gusta, un moro guandúl con pescado arriba, frito, con ruedita. Digo yo, salto, esto es para mí. Y este ayuno está feo. Fue, dale, di para allá. Varón, cuando yo me comí, que yo me paro, llamo a mi pastora. Eso es lo primero. Pero tú el que sale hasta para el baño, si es cristiano, entienda, pídale, hermano, su pastor tiene que saber de usted. Escuche bien. Si hay alguien aquí que anda sin permiso, lo estoy botando yo personalmente, oye, se puede ir. Que si danzó, usted danzó en el diablo, ¿no es Dios? A su nombre, en nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Estoy hablando claro. Entonces cuando llego, el hombre me ofrece un servicio, que digo yo, santo, me paso otro vaso de jugo. Digo yo, yo estaba como deshidratado, sí. Varón, usted tiene valor. Nueve días de ayuno y cogí un avión así. Digo yo, sí, así mismo, varón. Póntese quieto. Ah, pues fuego, ya vamos a ir a la candela, sí. Vaya ahora allí y repose para que nos vayamos. Que ahora usted va a amanecer en la casa de mi esposa. Digo yo, espérese, pero es de la casa de mi esposa. Venga acá. Y no era aquí que íbamos a dormir. No, es de mi esposa. Digo yo, ¿qué pasó, varón? ¿Cómo así? Me dice, no, lo que pasa es que yo vivo como otra. Y mi esposa, digo yo, explíqueme ese chiste. No, yo digo mi esposa. Porque usted no escuchó la ex-posa. Es ex-posa. Y perdón, digo yo, ah, ok. Es que usted está recasado. Me dice él, sí. Y dije yo, ¿aquí te ponen a predicar? Dice él, sí, eso no es nada. Digo yo, eso no es nada para el diablo que te lo enseñó, Señor. Reprenda. Porque si usted se casa con la repudiada. Esto es un problema. Hermano, mire, usted sabe quién era el hombre. El hombre se queda mirando el trabajo que está haciendo conmigo. Llegamos de su esposa. Yo repose y él vio que no me morí. ¿Usted sabe lo que hizo? Prendió el carro cuando fui donde su esposa. Lo conocí, la ex-esposa de él. La conocí, le di la mano. Le dije, Dios te bendiga. Y ella mirándome a mí, ¿tú eres cristiano? Y le digo yo, ¿cómo oye esa pregunta? Me dice, es porque yo no entiendo por qué ese hombre debió de caer por tierra. Digo, ¿y por qué? Y me dice, venga, venga, varón, que ya es tarde. Tenemos que ir. Prendimos así atropeados. Con dos maletas metí entre las cosas. Digo, yo la dejo. Y la maleta no se va a quedar aquí. No aquí, que vamos a dormir. Y me dijo, no, ya yo siento llevarte pan del pastor. Vamos a buscar las otras maletas. Y le digo yo, varón, pues usted dejó dos allegos aquí. No entiendo esto. Usted está como confundido hoy. Y era mareándome para ver a qué hora que yo voy a agotear. ¿Usted te escucha? A que usted no sabe qué fue lo que pasó. Varón, cuando cogimos las dos maletas más, que eran cuatro, nosotros salimos en el carro y en el camino. Él no dejó de llorar. Y yo diciéndole a Dios, Señor, revelame. Llamo a mi pastor y le digo, aquí voy con un varón que no deja de llorar. Parece que algo lo está tocando, pues yo no siento a Dios todavía. Porque el Espíritu es que lo está tocando. Y yo llorando en todo el camino. Y yo hablando con mi pastor. Y yo, ¿y por qué usted llora tanto? Varón, explíqueme. Y dijo, cosas personales, varón. Lo que pasa es que a veces hay cosas personales. Y le digo yo, no, Señor, usted tiene que explicarme. Y me dijo, en primer lugar, yo voy a volver con la primera que me casé. Porque esa es mi esposa. Y me voy a apartar del pecado. Y yo le dije, no, ahora usted tiene que guardarse. Porque usted se casó con aquella. Y si se divorció con esta, ya usted es repudiado para volver con ella también. No, porque hay gente que cree que ni que puede volver. Eso no es así. Tiene que quedarse solo hasta que se mueran las dos. Salvo por fornicación. ¿Quién te ha dicho a ti? Cuando aprendemos que vamos en el camino, digo, ¿por qué usted llora? Llegando. Él me dijo, a mí, ¿usted sabe, pande, vamos ahora? Digo yo, no, varón, ya yo estoy cansado de usted. Dígame, pande, porque hay una actividad que me espera. Y yo le he visto la cara del pastor. Jehová, este hombre me secuestró, fue. Digo yo, si me muero aquí, pues yo cumplí. Y déjame llamar a mi esposa. Y cuando la llamo, le digo, amor. Y estoy viendo que la señal no me entra por ningún lado. Nosotros rodando. Digo, yo hay santo, no tengo señal. Déjame dar un mensaje. Y le dije, mira, cogí una ropa mía y métele en la caja. Le dejé un mensaje. Y entiérrame, porque aquí me van a matar. Y eso es como en simbología de que me enterraron. Y llorale a Dios, para que tú te encuentres un siervo de Jesucristo. Alaba. No llegó la señal. Y él llorando en el camino, le digo, ¿Pero para dónde es que vamos? Bendito hombre, dígame dónde es que vamos. Dígame rápido, para no tirarme de aquí atrás. Y vamos bandeados a todo lo que da. Digo yo, no, si me tiro, doy vuelta y me pelo más que un fracatán. Y él dando gritos y dijo, nosotros vamos para el altar mayor que yo tengo aquí en Medellín. ¿Ustedes te escucharon? Digo yo, ¿para el altar mayor? ¿Cómo así? Y me dijo, yo te puse veneno a ti en el jugo. Y le di vuelta a ver cuándo te morías. Yo sabía que tú venías para acá porque los demonios me lo dijeron. Levanta la mano y adora. Y le dije yo, hoy, ¿por qué no me mataste de un tiro mejor? Y él dijo, yo voy a inventar. Si no te mató el trepacito, no te va a matar un tiro. Oh, gloria a Dios. El que anda con Dios no anda solo. Gloria. Y lo grabé llorando y se lo mandé a mi pastora. Y le dije, confiásalo tú que si no tengo testigo, no voy a poder predicar esto. Y le mandé llorando el video a la sierra. Y le llegó allá. Que estaba él diciendo, perdóname. Cuando fuimos al altar mayor, me traigo un grupo de cuadros, hermano. Mira, eso llenaba pozo ahí así. Eso era cuadro en cantidad. Y me dijo a mí, yo soy de la rama, de la secta satánica, de Antón Lavey. Aquí yo tenía una casa que yo le hacía trabajo a gente que eran peloteros, a políticos. Y cuando tú venías para acá, el pastor no te mandó a buscar nada. Alabado sea Dios. Los demonios me lo dijeron que yo hice una pancarta y te esperé en el aeropuerto. Porque los que conocen los demonios, esos son alabas. Cuando Cristo llegó a nadar, en él no se presentó el gadareno. Mucho gusto, mi nombre es Jesús, no. El gadareno frenó de rodillas y dijo, Jesús, hijo del Dios, levanta la mano y adora. ¿Quién te ha dicho a ti que un trapo de evangélico hace que los demonios salgan con bulla? No es así. Es una gente que de rodillas le diga a Dios, mírame aquí, genuino. Estoy dispuesto a hacerte fiel, obediente a ti y a mi pastor. Un agente lavado con la sangre, saca a los demonios de los cuerpos con asomarse. Si porta un demonio, tiene que caer por tierra, por ley. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que hay en los altares? Si yo empiezo hablando, Rambo, saca la bazooka. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Waah! Se vuelven como perros, como que casi ladrando y casi muerden al... Yo estoy en contra de eso, sierve Dios. El problema este es que hay un fuego extraño, un fuego extraño en el altar de Jehová. Y es un chico que Dios me puso. Por eso es que hay tantos predicadores de renombre queriendo hacerme así. Estás diciendo que el varón no se dejó usar del sol. Fue el espíritu que le habló. Los predicadores de renombre, yo le freno a su casa. Yo pago un pasaje. Y me le siento así. ¡Pam! Fatal. ¿Y quién fue que te mandó a ti a cobrar por predicar? Ese no fue el tío que yo le sirvo. ¡Y quién fue que te dijo a ti! ¡Que usted depende de hombres, de sueldos, de gente! Si Dios le dijo, no se lleven nada, cuando usted vaya a Jesús, lo dijo, váyanse. No lleven nada. Y en el camino, y después cuando vinieron le dijo, ¿acaso le faltó algo? Señores, al que Dios manda, lo bendice. Al que Dios manda, lo respalda. Hay gente pensando en amén, el sobre. Yo quiero, yo quiero notificado de ahorita. Lo que pasa es que hay un cáncer. El que va subiendo aquí, porque hay gente que Dios va a sacar a las naciones. Eso ya Dios lo profetizó. Cuando usted vea eso, escucha bien. Cuando usted vea eso, denle la gloria a Dios. Y nunca venda su viña por un miserable plato de lentejas. Usted no sabe el boche, en el amor de Dios, que yo le eché al pastor. Con mucho amor. Lo primero que Dios me dijo, dile a él que los micrófonos no son para tirar puya en la iglesia. Porque hay gente que le encanta esta barquilla, para empezar a descargar su odio contra el hermano, tirando puya desde el altar. Y de aquí arriba se ponen a corregir pastores, sofreco. Lo bíblico es que usted tiene que hablar de un pastor con mucho cuidado. Con más sedumbre, ya corríguenlo como padre. Oiga esto. ¿Qué te haría tu padre si tú le haces algo que lo agotiene? No te da un sueltazo ahí mismo. Entonces, cuando usted se acerca al pastor, acuérdese que como padre le fue de un tallazo. Entonces usted tiene que hablar con mucho cuidado, mucho respeto. Porque un pastor lo constituyó Jehová, fue para que sea la cabeza de la iglesia. ¿Usted no ve qué dijo? Lleve las cartas al ángel de la iglesia. Y no dijo, llévaselo a la oveja. A Esmirna, Teatira, Sardis, Pélgamo, Laodicea. Fue al ángel, es a la cabeza. Y entonces el pastor predica y hace en la iglesia las cosas que tiene que hacer. Y él es que es responsable de las cosas que pasen con las ovejas. Si el pastor no le habla de santidad a las ovejas, que no cuente nadie con que va a ver Jesús. Porque dijo Jesús que sin santidad nadie me verá. Pero hay una paz que dice sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hay gente que no tiene paz con su hermano. Porque santidad no es tan solo trapo. Escuche bien, santidad también es que usted tenga el amor de Cristo en su corazón. Porque si por trapo fuera, oiga, y yo soy de santidad. Lo que pasa es que Cristo me enseñó a predicar como Él. Levanta la mano y adora. Si usted ve a mi esposa, ella está forrata a los pies, hermano. Porque así, yo conocí fue a Jesús, hermano. Aunque no vean como un extraterrestre por ahí, así que andamos. Pero no andamos matando al otro. Porque yo me acuerde de algo que me dijo que va. Habían dos ladronazos. Y había un justo en el medio. Habían tres cruces allí. Y había uno que dijo, bájate y sálvanos a nosotros. Pero burlándose de Jesús. Pero hubo uno que reconoció su falta. Ese, le dijo Jesús, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero el que estaba allí estaba en cuero y se salvó. ¡Ay, santo! No tenía ropa y se salaba. Hay gente que cuando llega la santidad, entonces también llega el ego con ellos. Llega la altivez. Y se vuelven sátrapas, escribas y fariseos. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted que sabe quién se va a salvar? Pero Jesús fue que él predestinó a los suyos. Hay gente que se van a salvar, desbaratados, desbarataditos. Y tú vas a decir, se perdió por punto delincuente. Cuidado. Si ese miró para arriba y le dijo a Dios, Señor, estoy aquí. Yo siempre te conocí, pero nunca se quise servirte. Perdóname. Y cuando viene a ver Dios, te salvó ese vecino. ¿Te ve? Cuide con mucho su dedo. Mejor guarde la mano en el bolsillo. Yo así, mire. Oiga que yo quiero testificar que el tiempo se está yendo en esto. La mano en el bolsillo antes de usar ese dedo. Porque cuando usted señala así, en la misma escritura dice que con las varas que tú mides, con esas mismas serás medido. Jesucristo encontró una mujer que vinieron unos hipócritas en Tralia Pedra. Y cuando vinieron, los que vinieron eran evangélicos. ¿Usted sabía? ¿Palabas? Ellos sabían de las escrituras. Se comían los rollos. Y venían. Nos fue sorprendido el pecado. Una ley de allá. Pero ellos decían que sí. Se la sorprenden el pecado. Le dan. ¿Y a ellos quién le dio? Pues ellos también estaban dolcidos. Por eso él dijo que no mire la viga de tu hermano antes de echar a ver. No mire la paja de los ojos de tu hermano antes de echar a ver. La viga del tuyo. Es un consejo que Cristo nos dio. Por eso es que Dios me ha enseñado a mí que Dios es loco con las prostitutas, con los impíos. Dios es loco con el que está perdido en la droga, en los callejones. Por eso hay gente que le gustan mucho los escenarios. A mí me gustan los callejones para buscar las almas también. Hay gente que después que le dan ministerio ya no quiere que acá llegue un valle y busque a esa gente. Se sienten mal. Es que ya no hay amor, hermano. Hay poco. Es que usted quiere ver que a mí a Dios. Hay algo que el que tiene a Cristo, mira, flor de piel se le ve. Que conoció a Jesús de Nazaret porque tiene amor, hermano. Voy a testificar. Y mira hasta donde Dios me llevó.